Tal vez era necesario R por dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Pero llénate de besos dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Pero llénate de besos dime dónde y cuándo R por dios que te busquen Cómo quedamos, ya nunca hablamos pues nadie me supo decir la verdad Crecé, fui deshojando A los petalos de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida De por qué no hay cabida en sentir de un buen corazón Y si por qué no hay del intento Se perdió en el tiempo lo que pudo cerrar esta historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Con que antes me sentí tan seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento ofendido Tú no sabes lo que te has perdido Te has jugado conmigo allá tú Con la noche empezando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que mi alma por tu sonrisa inspira Te siento de mí de cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo la eternidad y los deseos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Me pide gritos que tú escuches mi voz Quieren llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Es que mi pobre corazón Me pide gritos que tú escuches mi voz Quieren llegar, quieren llegar Quieren llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Juntitos Y ese viernes va bailando muchachos Que rima y sabor Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verano Ven, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de honestidad Ay, ya ha sido un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que haya nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva el amor